Queridos secretarios, queridos directores, queridos jefes, subalcaldes, queridos concejales, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, la verdad que yo me atrevo a mandar este audio por los años que estoy en mi gran partido, la UCS, por la amistad que tengo con el señor alcalde. La verdad que estoy muy triste, muy apenado de ver esta situación, todo lo que está pasando, querido colega, pero creo que nosotros deberíamos de estar apoyándolo en estos momentos difíciles que está pasando el alcalde, de cada golpe que estamos recibiendo y la verdad que él está solo, él está muy solo. Yo quisiera, por favor, pedirle que vamos todos ahora en estos momentos a mostrar nuestra cara, que apoyemos nosotros, que digamos que somos de la UCS, por último, que digamos que somos servidores públicos, pero démosle el apoyo a nuestro alcalde. Es una pena realmente, yo estoy desde la noche, me vine a descansar a las 3, estoy ahorita en su casa, no hay nadie, Dios mío, no hay nadie dándole el apoyo.